¡Anaconda! ¡Vamos con este tambor nuli! ¡Y nos vamos a lamas! ¡Vamos con este tambor nuli! ¡Ey! 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 ¡Vamos con este tambor nuli! ¡Esta! ¡Y nos vamos a lamas! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Y nos vamos a la Loretana Buena licenciada Lupe Sandoval Buena Carlos Arria ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Eso, Ángela! ¡Eh! 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 ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡ ¡Cuánta música voy a hacer por el chiquito! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Qué bonita música! ¡Eso! 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 Rosa Marina López ¡Cuide a ese chiquito! ¡Dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Que no te gane! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Y nos vamos a la fiesta patronal en Uchiza, a Santo Domingo! ¡Uf! 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 ¡Oye! ¡Valet y tiluna desde Pampamich, Parcón, Perú! Gracias.